... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le explican al presidente el trabajo realizado por Renic en esta zona de Loreto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vigas aquí esta transmisión oficial desde la región Loreto. Continúe esta vez con nuestra programación y más adelante la segunda edición de TV Perú Noticias. Hasta entonces.